Y bien amigo, ¿con qué quieres la pizza? Ah, con piña, por favor ¿Qué dijiste? Con piña ¿Qué insulto a la humanidad es esta? ¿Qué te pasa? ¿Qué paladar con tan mal gusto tienes? Perdona por no querer mezclar salado con dulce Lo voy a pedir igual ¿Pizza para Marcelo? ¿Sí, aquí? ¿O eres capaz de ponerle piña a tu pizza? ¿En qué mundo vives? ¿Te lo dije? ¿Eh? Entonces me estás diciendo que el taco al pastor con piña también es malo ¿O sea que existen tacos con piña? Sí Lo tengo que probar